Hola Scorpio, soy Maribel y os doy la bienvenida un día más aquí a mi canal. En Scorpio vamos a compartir como cada semana lecturas y predicciones de semana entrante desde el próximo lunes día 8 y hasta el 14 inclusive del mes de febrero. Comenzando como siempre Scorpio por la maravillosa lectura gitana de los pozos del café y de esos mensajes que tienen mis guías espirituales para todos vosotros. Bien Scorpio continuaremos después con esas lecturas especiales para el amor con cartas tanto para quienes estáis libres como para quienes ya estáis en una relación y también miraremos situación respecto a tu despareja. Recordarte Scorpio que son lecturas y predicciones muy generales, sabéis bien que no son personales con lo cual ir cogiendo cada uno de vosotros todo lo que os resuene y os aplique y lo vais adaptando a vuestra situación. Deciros también que son lecturas atemporales que aunque estén asignadas para semana entrante puede haber gente de Scorpio que veáis ahora el vídeo y os aplique y que lo veáis un poquito más adelante y os aplique totalmente. Recordaros que os sacaré también el arcángel de la semana y ese consejo, ese mensaje que tiene para vosotros más los mensajes de esas dos maravillosas diosas en que os van a estar ayudando, que es lo que os tienen que contar. Os sacaré también ese numerito completo de décimo de lotería, un poquito más avanzado el vídeo y terminaciones de dos cifras que os propicien bastante, bastante suerte para mis Scorpio para semana entrante ya cada uno de vosotros utilizáis esos números en esos juegos de azar que bueno, que vosotros habitualmente vengáis jugando. Vamos a comenzar Scorpio, no sin antes también quiero daros las gracias a vosotros por los likes y visualizaciones que me regaláis en todos y cada uno de mis vídeos y por acompañarme y seguirme en el día a día. Gracias de todo corazón, comenzamos. Scorpio lo primero que me está enfocando vuestro café y así me lo están confirmando también mis guías espirituales es una situación que venís atravesando un grupo de mis Scorpio, algo que tiene que ver con un vehículo. Como sois muchísimos, os voy a poner varios ejemplos. Aquí hay una situación que os trae un poco bastante de cabeza respecto a, repito, a tema de un vehículo. En algunos casos puede ser que hayáis sufrido una sustracción de vuestro vehículo que a lo mejor todavía no haya aparecido y esto os está causando bastantes quebraderos de cabeza. En otros casos aquí dicen también que estéis pendientes a pasar esas revisiones que os correspondan con vuestro vehículo para no llevaros después alguna sorpresa desagradable en el aspecto de que a lo mejor vayáis conduciendo y de repente os quedéis tirados y se produzca alguna avería. Y en otros casos dicen que quienes vayáis a firmar algún documento que tenga que ver con una compra o con una venta de coche que tengáis mucho cuidado con todo lo que tenga que ver con dinero en este aspecto que leáis muy bien toda la letra diminuta para que nos llevéis sorpresas desagradables. Esto desde luego es para un grupo, para dos de Scorpio, lógicamente no para todos. Aquí dicen que hay otro grupo de Scorpio que venís un tiempo pasando por una serie de luchas, una serie de contrariedades donde dicen que aquí en estas luchas intervienen más de una persona pero dicen que esta situación se va a comenzar muy pronto a resolver a vuestro favor. En lo que se refiere al amor, Scorpio, aquí hablan de las personas que tenéis ya relaciones estables ya desde un tiempo pasado, dicen que se prevé una semana excepcional. Dicen que también a lo largo de este año habrá bodas, habrá casamientos para algunas parejas de Scorpio que ya estáis con vuestro ser amado, bueno pues algunos a lo mejor años, otros a lo mejor unos meses pero habrá bodas a lo largo de este año para un grupo importante de Miss Scorpio. Dicen aquí Scorpio, retorna una persona que se alejó de tu vida en el pasado y retorna, te viene buscando, viene transformada o transformado. Y Scorpio que estáis solos y solas, aparece una persona en vuestra vida, signo de fuego, con ascendente en fuego y viene para quedarse a tu lado siempre y cuando tú lo admitas o lo admitas en tu vida. Alguien también con energías de tierra o signo de tierra aparece en la vida de otro grupo de Miss Scorpio. Una persona que no hace demasiado tiempo que ha cortado con su última relación pero que es alguien de relaciones estables y desde luego yo veo aquí que va a haber un sentimiento bastante recíproco que va a haber una atracción muy fuerte a nivel recíproco, quiero decir que va a ser mutuo. Entonces Miss Scorpio ya lo demás, vosotros sois los dueños lógicamente de vuestras vidas, las mancias nos orientan pero no nos sentencian, luego ya vosotros sois quienes iréis unas situaciones aceptándolas y otras desechándolas, lógico y normal. Pero se prevé una semana entrante bastante buena para gran parte de Miss Scorpio lo que es en el terreno sentimental, en el terreno laboral. Aquí dicen que hay un grupo que lo estáis pasando mal porque ya lleváis tiempo buscando trabajo y no os termina de llegar, no os termina de cuajar ningún trabajo. Dicen semana entrante para este grupo en concreto va a haber noticias Scorpio donde se os indica que habéis sido seleccionados en una empresa. Para otro grupo de Scorpio dicen aquí que habrá comunicación también o bien sea semana entrante o bien sea todavía lo que queda de febrero de una empresa de un lugar del pasado o bien que habéis trabajado en ese lugar o bien que en su momento hicisteis entrevista y tal vez entregaste, dejasteis vuestro currículum y vais a ser llamados. Apertura de caminos en la situación, en todo lo que tiene que ver con lo laboral. Aquí sale también otro grupo de Miss Scorpio que estáis yendo al trabajo como bastante desmotivados desmotivadas por una situación que os hace no sentiros cómodos, cómodas por una situación que como digo vais pues porque lo necesitáis pero hay un ambiente ahí, ese ambiente de energías negativas en otros casos porque a lo mejor estáis descontentos porque no os amplían esa jornada tal y como lo habéis solicitado dicen que tengáis un poquito de paciencia porque esto sí que se os terminará dando que no os preocupéis y que quienes mováis energías para cambiaros a otra empresa lo vais a conseguir. Scorpio autónomos y autónomas aquí dicen que se prevé una semana bastante buena, bastante positiva donde vienen entradas de trabajo y entradas económicas incluso para esas personas que lo hayáis podido estar pasando peor que haya habido una cierta decadencia en vuestra empresa y tu Scorpio que quieres poner ese negocio propio semana entrante, sea del tipo que sea, sea la actividad que sea dicen que sí dicen que además es algo que lo vienes ya pensando o pensando desde el pasado, desde hace un tiempo y por fin este grupo os vais a decidir y se ve que arrancáis con muy buena estrella y que va a ser un negocio que va a tener una buena continuidad con éxito. A nivel de finanzas aquí hay una preocupación muy grande para otro grupo de mis Scorpio algo dicen que te está quitando el sueño Scorpio que te está haciendo o no dormir bien las horas suficientes o en tu sueño no descansas por esta preocupación que es una situación de un dinero que ya teníais, dicen que haber cogido en un pasado y esto se ha retardado bastante dicen que estos tiene bastante atados de pies y de manos pero se prevé en dos, tres semanas para este grupo en concreto para algunos de vosotros, lógicamente no para todos soy muchísimo Scorpio que habrá noticias al respecto donde se os comunica que vais a recibir ese dinero y probablemente a lo largo del mes 3 en otros casos, a lo mejor antes de que finalice febrero cogeréis ese dinero vamos a la mis Scorpio con esa orientación preventiva que os brinda la taza cada uno de los signos cada semana y que os brindan mis días espirituales para que sepas de qué te vas a tener que cuidar un poquito más dicen aquí cuidaros esas migrañas esos dolores de cabeza un grupo de mis Scorpio otro grupo de Scorpio aparecen aquí molestias en las cervicales pero no se prevén situaciones graves sobre todo para gran parte de Scorpio incluso me hablan aquí también de curación aquí va a haber curación sanación sobre algún tema de salud que algunos de vosotros os podía venir preocupando hablan también mis espirituales de analíticas que os vais a hacer otro grupo de mis Scorpio dicen también revisiones oculares dicen aquí hay un grupo de Scorpio que tienen dos viajes pendientes y los podréis hacer algunos de vosotros ese primer viaje antes de tres meses y el segundo viaje dentro de tres meses en adelante y hay otro grupo importante de Scorpio que hay un viaje que sí que tenéis pendiente otros no lo tenéis pendiente pero os va a surgir y desde luego van a ser viajes muy prósperos viajes súper positivos bueno Scorpio hemos llegado al final de vuestra lectura del café nos retiréis seguimos y continuamos vamos con ese tu arcángel que arcángel y aquí se nos volteó ya directamente Ariel el rey de Ariel y Ariel te dice Scorpio tus planes van de maravilla dice te llega éxito profesional y financiero dice así que debes de emplear los recursos con gran sensatez eso es lo que os dice vuestro arcángel Scorpio vamos ahora con esas maravillosas diosas a ver que diosa os va a estar protegiendo y que es lo que tienen que deciros para Scorpio son luna venoso ascendente aquí ya tenemos la primera para Scorpio Scorpio son luna venoso ascendente y aquí te dicen lo siguiente dice yo soy quien quien se va a encargar de traerte la abundancia la paz y la satisfacción en todos los aspectos semana entrante y la diosa de el toque de los elfos te dice Scorpio viene una recuperación para ti viene recuperación de salud como nos estaban indicando los pozos de tu café viene recuperación de algún asunto bastante importante para ti para algunos será la recuperación de una pareja para otros de un puesto de trabajo para otros a lo mejor de cualquier otra situación ya que sois muchísimos dice vienen retornos también aquí yo te anuncio un retorno el retorno de una persona que se fue en el pasado el retorno también de un trabajo de una situación laboral del pasado y algo que retorna a vuestras vidas en otros casos esa cuantía económica dice yo también soy la diosa que te voy a dar la renovación la renovación a nivel espiritual la renovación en esas situaciones que tú necesites de renovar en tu vida a día de hoy Scorpio bueno Scorpio vamos ahora con el amor para Scorpio que ya tenéis una relación dice deje que sus amigos le ayuden si está pasando por alguna situación con su ser amado actual Scorpio en pareja dice Scorpio te mereces el amor y estás con la persona adecuada segundo grupo Scorpio ese segundo grupo te indican estás con tu alma gemela vamos a ver qué segundo mensaje te dan y que si ha habido alguna discrepancia alguna situación que le des de nuevo una nueva oportunidad a tu pareja porque merece la pena compromiso aquí os piden compromiso a un grupo de mis Scorpio quienes estéis con alguien y nos hayan pedido ese compromiso de estabilidad os lo van a pedir en otros casos te pueden pedir compromiso de casamiento compromiso de convivencia para uno será de una forma Scorpio para otros de otra bueno cayeron las dos y pasamos estos mensajes está la carta de la luna de miel aquí hay un viaje que vais a hacer maravilloso junto a vuestros ser amados dicen que el poder de la atracción va a ir en aumento semana entrante para este tercer grupo de mis Scorpio bueno Scorpio ahora vamos con personas del signo de Scorpio que ya que están perdón que estáis libres totalmente Scorpio en el amor solos y solas que les viene se nos volteó este maravilloso as de oros Scorpio y mirad todas las que se me han volcado aquí a ver Scorpio yo tengo que deciros para este primer grupo aquí algunos ya habéis podido conocer a alguien recientemente una persona que te vendrá dando compromiso a la vida de otros Scorpio este segundo grupo llega una persona que viene cambiando tu vida pero vamos totalmente nos dice esta rueda de la fortuna ese as de oro viene dando un cambio a tu vida persona que llega de manera rápida inesperada por tu parte que puede ser signo de aire o con ascendente en aire la siguiente carta es ese 10 de copas yo os garantizo Scorpio que aquí hay un grupo determinado de vosotros que llega una persona como os digo de estas características signo de aire o con ascendente en aire nos dice ese caballo de espadas terminamos con ese 10 de copas aquí se comienza un idilio maravilloso aquí se comienza no muy tarde una relación que va a llevar a cabo un compromiso una gran estabilidad y que con esa persona llegaréis a boda o a convivencia y llegaréis a formar una familia súper feliz y a tener descendencia con esa persona bueno Scorpio vamos ahora con dar un segundo que se habían volteado aquí ese segundo grupo de Scorpio solos y solas que les viene que les viene el amor guau Scorpio alguien Scorpio de signo de fuego con ascendente en fuego pero no necesariamente en otros casos la persona puede ser de cualquier otro signo pero alguien que te viene entregando esa copa rebosando de amor te viene entregando amor amor del puro amor del bueno y fijaros si es así que cierro con ese cuatro de bastos igual aquí con esta persona terminaréis conviviendo en otros casos quienes aceptéis a esta persona llegaréis también a casamiento tercer y último grupo Scorpio solos y solas y nos cayeron esos enamorados dos mensajes más maravilloso Scorpio que lectura que lectura que lectura me alegro muchísimo por vosotros porque a quienes os toque desde luego maravilloso aquí llega una persona aquí va a haber un enamoramiento mutuo Scorpio a ver la reina de copas te está representando a ti como signo de agua aquí llega una persona que en algunos casos pues es un signo de géminis nos dicen los enamorados o con ascendente en géminis lo que está muy claro es que aquí aquí va a haber flechazo y amor mutuo esto va a ser recíproco en Scorpio o sea que quienes admitáis a esta maravillosa energía puede ser géminis como digo ascendente o cualquier otro signo pero los enamorados nos están indicando que es alguien que se va a enamorar de ti seas chico o chica es indiferente y tú de esa persona dicen en algunos de los casos no todos vais a estar ahí no por situaciones decepcionantes que habéis pasado en el pasado sopesando mucho no terminando de fiar de esa persona vamos a sacar una más al azar y sacamos el as de espadas dicen que de esta persona aunque de principio no te fíes pero después te vas a dar cuenta que es la persona ideal ese as de espadas te viene dando esa corona esa corona de triunfo ese reinado de triunfo donde nos confirma totalmente que de aquí van a salir unas relaciones espectaculares mis felicitaciones mis queridísimos Scorpio porque que lectura tan bonita para los que estáis totalmente libres bueno Scorpio vamos con personas del signo de Scorpio que queréis saber si habrá noticias de vuestra espareja semana entrante si tal vez te va a venir pidiendo esa reconciliación espareja de Scorpio 28 al 14 de febrero dicen esto está cortadísimo pero vamos a ver si habrá noticias hay llegada hay llegada así nos lo anuncia ese caballo de copas te llame previo a su llegada o no esa persona viene al encuentro de algunos de mis Scorpio de este primer grupo segundo grupo si va a haber noticias de la espareja puede haber noticias lo mismo el caballo de espadas también nos está indicando que viene esa persona de manera repentina quizá inesperadamente por tu parte tercer grupo no solamente va a haber comunicación nos dice la estrella sino que el 10 de copas nos dice que esta persona para el tercer grupo sigue enamorado enamorada de ti Scorpio y por eso viene de nuevo a ti por eso te va a pedir una reconciliación y un retomar la historia de manera estable de manera bonita nos queda ese número completo de lotería de décimo de lotería para Scorpio para semana entrante y terminaciones de dos cifras que sacaré sacando la suma numerológica número completo de décimo de lotería Scorpio dos más a ver las dejamos como cayeron por orden el número de lotería de décimo de lotería de semana que viene es el 33.612 33.612 números 6 y 66 números que van a dar también mucha suerte el número 14 y el número 12 bueno Scorpio mis amores hemos llegado al final de vuestro vídeo voy a sacaros una cartita un mensaje para ver cómo van a estar vuestras energías cómo van a estar las energías de Scorpio pero vuestras energías mis Scorpio van a estar maravillosamente bien vais a estar con las emociones al máximo vais a estar desde luego vibrando altísimo a lo largo de toda la semana entrante y además hay dos situaciones en el amor que algunos de vosotros os van a presentar y ahí tendréis que discernir qué pesó pesar con quién me quedo a quién sigo conociendo porque en una persona vas a encontrar cosas maravillosas y en la otra también con lo cual vais a estar con la sensibilidad a flor de piel y desde luego se prevé una semana fantástica en diferentes aspectos pues Scorpio hemos llegado al final de vuestro vídeo gracias de nuevo de todo corazón gracias también y bienvenidos a todos los nuevos suscriptores quienes no estéis suscritos yo os invito a que os suscribáis de manera totalmente gratuita y sin compromiso alguno Scorpio activar campanita dar dos click dogs en la campanita de cada uno de mis vídeos para que así os lleguen absolutamente todos y nada que si os ha gustado mi vídeo Scorpio os invito a que me regaléis un like una manita para arriba y a que lo compartáis os mando un enorme abrazo de luz y muchas bendiciones chao